Algún diputado o diputada que falte emitir su voto, sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte emitir su voto? ¿Algún diputado o diputado o diputado? Señor presidente, se emitieron 306 votos a favor, cuatro abstenciones y 129 votos en contra. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 306 votos. Pasamos ahora a la discusión en lo particular y vamos a desahogar las reservas que se presentaron en tiempo y forma.